Paladas iniciales en varios barrios para la construcción de obras, principalmente empedrados, tuvo lugar en la mañana de este lunes. Uno de los sectores que también recibe este beneficio es el barrio Kennedy. Casi unas 20 cuadras las recibieron por fondos de FONACIDE. Ahora van a recibir un aporte de parte del municipio para completar unos 230 metros en total de empedrado. Entonces a través de la comisión vecinal se va a canalizar y se va a hacer entrega de este aporte del 30% cuyo monto es de 22.296.900 guaraníes que voy a proceder a entregar al presidente de la comisión para que iniciemos efectivamente la obra. Presidente. ¿Su nombre por favor? Julio Correa, yo soy el presidente del barrio Kennedy y es un orgullo recibir este cheque que va de inicio a dos cuadras más de nuestro empedrado del barrio. Y más que agradecerle al intendente porque estamos teniendo más o menos ya, con esto casi ya terminamos nuestra parte de empedrado del barrio Kennedy. Que nunca se hizo acá. Es espectacular. Tenemos más o menos tres entradas que se arregló con impecables. Y eso más o menos como 30 años que estaba así, fundible totalmente. Y ahora esta calle que nunca ni nos habló de esta, ahora se va a empedrar. Estamos súper contentos porque esta nueva obra completa lo que faltaba. Una cuadrita más nomás y ya tenemos el barrio Kennedy totalmente empedrado. Muchísimas gracias al intendente. Es la primera vez que alguien está haciendo algo por nuestro barrio. Y estoy muy orgullosa de nuestro intendente. Soy colorada fanática, pero esta vez no soy colorado. Porque nunca ellos hicieron nada. Si es que ellos, nosotros nos íbamos a pedir y ellos no hacían nada. Y ahora orgullosamente podemos decir que nuestro barrio está lindo. Porque es un barrio tranquilo, hermoso con la playa y todo. Y gracias a ustedes y al señor intendente. En la ocasión, el intendente municipal, junto a directivos y vecinos, anunciaron la construcción y entrega del 30% del monto total que será destinado para cubrir las tres cuadras con pavimento pétreo, con el que prácticamente todo el barrio ya cuenta con este beneficio.